La Universidad Católica San Pablo les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de inicio de año académico 2013, cuya lección inaugural estará a cargo del Magíster Miguel Salazar Steyer, director del Centro de Estudios para la Persona y la Cultura. Nos acompañan en la mesa de amor. El Magíster Jorge Pacheco Tejada, director de pregrado. El Magíster Miguel Salazar Steyer, director del Centro de Estudios para la Persona y la Cultura. El Doctor Alonso Quintanilla Pérez Vig, pro-rector. Y el Doctor Germán Chávez Contreras, rector. A continuación se entonará el Himno Nacional del Perú a cargo del coro de nuestra Universidad. ¡Gracias! 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 años 2011 y 2012 ha sido miembro del Consejo Superior del Sodalicio a cargo del área de instrucción. Ha sido también oficial del Pontificio Consejo para la Familia en la Santa Sede y secretario de redacción de la revista Dina y Espiritualidad. Actualmente es director del Centro de Estudios para la Persona en la Cultura de nuestra Universidad. Adelante, por favor. Gracias. Representantes de los fundadores, autoridades, docentes, alumnos y todos los que formamos parte de esta familia que es y que está llamada a ser nuestra Universidad cada vez más. Quisiera, antes de entrar a la exposición, añadir una pequeña reflexión a la que nos hacía nuestro capellán en la misa sobre el significado de la reciente elección del Papa Francisco como Pastor Universal de la Iglesia. Creo que para nosotros, como Universidad Católica Latinoamericana, el hecho de que alguien de nuestras tierras haya sido llamado a cumplir esa responsabilidad que tiene un horizonte universal para toda la Iglesia, nos debe hacer tomar conciencia del momento que estamos viviendo como un momento como un momento de responsabilidad histórica. Que alguien de nuestras tierras ocupe en este momento ese ministerio, ese servicio, ese puesto de Pastor Universal. Nos habla también de la responsabilidad como católicos, católicos, católicos como sabemos, quiere decir precisamente universal, tenemos al servicio de toda la Iglesia y al servicio del mundo entero. Nuestro compromiso, nuestros esfuerzos por servir a la pequeña porción, digamos, de la Iglesia que peregrina acá en estas tierras, tienen, como tienen para todos los católicos siempre, ese horizonte universal. Yo creo que en este momento lo percibimos con particular fuerza y creo que para nuestra Universidad eso marca quizá, digamos, un momento de mayor responsabilidad, de mayor conciencia del horizonte que tenemos delante y que debemos estar muy sensibles y muy finos ante lo que el Espíritu Santo nos está marcando para responder como debemos responder. Y otra pequeña reflexión que me suscita este momento, creo que en los días, breves, todos los días del pontificado del Papa Francisco, de distintas maneras nos están hablando de la necesidad de renovarnos en lo fundamental. Y las reflexiones que voy a compartir en este momento, además de buscar ser un aporte académico, también quieren ser una invitación a esa renovación en las cosas fundamentales y inscribirse, digamos, un poco dentro de esta dinámica. El tema, como ya lo anunciaron, es la formación integral en la idea de la Universidad del Cardenal Newman. La formación integral está entre los ideales centrales de toda universidad y, por lo tanto, también de la nuestra, con mayor razón por su identidad católica. En nuestra Declaración de Identidad de la Universidad de San Pablo, la formación integral de la persona aparece, junto con la búsqueda de la verdad y la configuración de la cultura conforme a la identidad y despliegue propio del ser humano, como uno de los objetivos fundamentales que persigue nuestra universidad a la luz de la fe y con el esfuerzo de la razón. Al igual que los demás aspectos de nuestra misión como universidad, la formación integral es una dimensión en la que tenemos que renovarnos constantemente de cara a los desafíos cambiantes que nos presentan tanto la cultura, incluido el mundo académico, y la realidad de nuestros alumnos, pero también volviendo una y otra vez sobre nuestras raíces y nuestra identidad católica que han de iluminar de manera siempre nueva nuestra vida y visión. Como dice la Ex-Cord de Ecclesi, las universidades católicas están llamadas a una continua renovación tanto por el hecho de ser universidad como por el hecho de ser católica. En esta ocasión quisiera detenerme de la mano del Beato John Henry Newman en uno de los desafíos centrales de la formación integral, la relación de esta formación amplia, universal, que está llamada a brindar la universidad, con la educación y las habilidades profesionales específicas como por ejemplo las que brinda cada una de las ocho carreras de nuestra universidad. El Cardenal Newman aborda el asunto directamente en el séptimo discurso de su obra La idea de una universidad, The Idea for University, que lleva por título precisamente el conocimiento, y por conocimiento Newman entiende esta formación amplia que está llamada a la universidad, el conocimiento, repito, visto en relación a las habilidades profesionales. Antes de entrar de lleno a nuestro tema y a la exposición de algunas ideas tomadas de esta obra fundamental de Newman, quisiera indicar primero dos puntos que subrayan la importancia y actualidad del tema que abordamos. El primer punto previo es que la formación integral, además de ser un rasgo esencial de la educación católica, responde también a una necesidad percibida con mayor o menor claridad y conciencia en los tiempos actuales. Podría dar muchos ejemplos. Cito como testimonio el muy influyente informe sobre la educación que la comisión percibida por Jacques Delors preparó para la UNESCO en 1996, el famoso informe. Dicho informe considera entre los cuatro pilares fundamentales de la educación el que denomina aprender a ser y lo explica en los siguientes términos. La educación debería contribuir al desarrollo completo de cada persona, mente y cuerpo, inteligencia, sensibilidad, apreciación estética y espiritualidad. El peso que se le da a esta comprensión amplia de la educación y a este cuarto de los cuatro pilares que propone y del desarrollo humano, se ve confirmado por el diagnóstico que el informe hace de los desafíos que plantea la situación cultural. Según sus autores, una de las distintivas a ser resuelta por la educación es la que designan como tensión entre lo espiritual y lo material. El mundo, señalan los autores, estoy citando, frecuentemente sin sentirlo o expresarlo, tiene sed de ideales y de valores que vamos a llamar morales para no ofender a nadie. ¿Qué noble tarea de la educación la de asucitar en cada persona, según sus tradiciones y sus convicciones, y con pleno respeto del pluralismo, esta elevación del pensamiento y el espíritu hasta lo universal y a una cierta superación de sí mismo? La supervivencia de la humanidad, dicen, bueno, y ellos mismos dicen en tercera persona sobre sí mismos, la comisión lo dice midiendo las palabras, depende de él. La supervivencia de la humanidad depende de ello. Si no podemos dejar de notar en este diagnóstico cierta timidez, por llamarlo delicadamente, para llamar a esta aspiración por su nombre, no deja de llamar la atención el dramatismo y solemnidad con que expresa este anhelo vivo de nuestro tiempo al que estamos llamados a responder desde nuestra universidad. El segundo punto que quisiera señalar es que, además de ser una aspiración de nuestro tiempo, la formación integral es un elemento central de la universidad nacida como institución, nacida, más o menos, desde el corazón de la Iglesia. Nos sorprende, por lo tanto, que la integralidad de la formación aparezca una y otra vez en la Constitución Apostólica del Explorio de Iglesia y de Juan Pablo II, que es, como sabemos, la que rige a las universidades católicas. Citemos como ejemplo las primeras líneas del párrafo 23, en la parte dedicada a la comunidad universitaria. La Constitución se dirige a los estudiantes y los exhorta a, cito, adquirir una educación que armonice la riqueza del desarrollo humanístico y cultural con la formación profesional especializada. De nuevo, claramente explicitado por los dos puntos, la riqueza del desarrollo humanístico y cultural y la formación profesional especializada. Dicho desarrollo debe ser tal, añade la Constitución, que se sientan animados a continuar la búsqueda de la verdad y de su significado durante toda la vida. En nota, y es interesante esto para esta presentación, se refiere a unas palabras de Franklin Newman sobre el ideal que se persigue. La cito, se forma una mentalidad que dura toda la vida y cuyas características son la libertad, la equidad, el sosiego, la moderación y la sabiduría. En este texto de la Escort de Ecclesie se habla, por un lado, como decía, de la formación profesional especializada, en el lugar se reconoce, y se habla también de otro tipo de educación con la cual debe armonizarse la formación profesional y que se describe con dos expresiones que también quisiera poner de relieve. En primer lugar, se habla de la riqueza del desarrollo humanístico y cultural y con ello se hace referencia al patrimonio de la cultura que el estudiante debe hacer suyo y al cual está llamado a contribuir. Y en segundo lugar, se menciona un hábito que debe adquirir el estudiante que le ha de permitir, y cito entre comillas, continuar la búsqueda de la verdad y de su significado durante toda la vida. Este hábito de búsqueda de la verdad es la realización, y cito de nuevo la Constitución, del gadum de veritate tan caro a San Agustín que según la Constitución consiste en el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla en todos los campos del conocimiento. La contribución que como comunidad académica ofrece la universidad a lo que la Constitución llama la tutela y desarrollo de la dignidad humana y de herencia cultural depende en buena parte de su capacidad de permanecer fiel al horizonte de esta formación integral. Luego de estos dos primeros puntos, sobre la relevancia o la conciencia un poco vaga, un poco inespecífica, como veíamos en el mismo informe, que hay de la necesidad de esta formación integral en el tiempo actual, y por otro lado de la conciencia al contrario muy clara de ese horizonte en la descripción que hace la Constitución y Jorge Ecclesi de la entidad de la Universidad Católica, entramos ya a las reflexiones de Newman. La relevancia de las reflexiones del Cardenal Newman para nuestro asunto se puede ya percibir desde el contexto en el que las hace. Los primeros cinco de los discursos que recoge el volumen sobre la idea de una universidad fueron pronunciados en Dublín en el año 1852, siete años después de su conversión del americanismo al catolicismo, y un año después de que el arzobispo de la ciudad le encomendara la fundación de una universidad católica. Por lo tanto, el contexto es precisamente la formación de una universidad, en nuestra universidad que todavía está en etapa de juventud, por lo tanto, muchas de las cosas que plantea el Cardenal Newman pueden ser muy relevantes. En esa empresa le tocó afrontar dos obstáculos fundamentales, que son los que aborda, aborda obviamente a muchos más, en un volumen que no es pequeño, pero los dos obstáculos fundamentales a los que él quiere responder son los siguientes. Por un lado, el cuestionamiento de la necesidad de una universidad católica dada la existencia de instituciones de estudios no católicas de gran prestigio académico y social. Y por otro, el embate del pragmatismo contra la tradición universitaria humanista clásica en la que él había sido formado en la Universidad de Oxford y que él consideraba que debía tener una manifestación católica dentro de la universidad que se le había encomendado promover. A pesar de las más de 16 décadas transcurridas, ambos asuntos me parece que son, evidentemente, de gran actualidad. Por un lado, nuestro país es testigo de la incomodidad de muchos ante un proyecto universitario con una identidad católica coherente. Y por otro lado, en un contexto en que la formación profesional se ha impuesto como el horizonte casi absoluto de la educación superior, el horizonte integral que nos sentimos llamados a transmitir no encuentra siempre, y todos los que tienen experiencia de aula sin duda lo han percibido, no encuentra siempre el eco favorable que esperaríamos por parte de la cultura incluidos nuestros alumnos predispuestos muchas veces a considerar todo lo que se aparta de su carrera como superfluo, irrelevante o innecesario. La primera de las luces que creo que nos ofrece Newman a la hora de abordar este desafío es la gran riqueza en la formulación del ideal que buscamos realizar. Para él, la tarea fundamental de la universidad es educar a la persona en sí misma y por lo tanto en su integralidad, en su totalidad. La formación de habilidades profesionales tiene su lugar, pero ese lugar no es el primero. Con gran honura y expresividad expone su ideal de educación universitaria y cito textualmente un pasaje largo que vale la pena recoger. Es, nos dice Newman, la educación universitaria, la educación que da al hombre una visión clara y consciente de sus propias opiniones y juicios, le da verdad en desarrollarlas, elocuencia en expresarlas y fuerza para urgirlas. Le enseña a ver las cosas como son, a ir directo al punto, a desenredar una madeja de pensamiento, a detectar lo que es sofisma y a descartar lo que es irrelevante. Lo prepara a ocupar cualquier puesto con credibilidad y a dominar cualquier tema con facilidad. Le enseña cómo adecuarse a los otros, cómo abrirse a su estado mental y cómo presentar el propio a los demás, cómo influir sobre ellos y cómo llegar a un acuerdo con ellos, cómo soportarlos. Se siente en casa en cualquier entorno social, encuentra terreno común con todas las clases, sabe cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio, es capaz de conversar, es capaz de escuchar, puede hacer una pregunta de manera pertinente y aprender una lección oportunamente cuando no tiene nada suyo que impartir. Siempre está disponible, pero nunca obstaculiza el camino, es un compañero placentero y un camarada en quien uno se puede apoyar, sabe cuándo estar serio y cuándo bromear y tiene un tacto seguro que le permite bromear con gracia y ser serio con efecto. Tiene la serenidad de una mente que vive en sí misma mientras vive en el mundo. Cuenta con un don del que se sirve en público y que lo sostiene en el retiro, sin el cual la buena fortuna no es más que vulgaridad y con el cual incluso el fracaso y la desilusión tienen encanto. Baste por ahora con esta larga cita a la que es difícil añadir algo sin empobrecerla para captar el ideal que Newman tiene en mente al hablar de educación universitaria. Señalemos sencillamente la gran nobleza del ideal de humanidad plena al que apunta y subrayemos cómo para alcanzar esa meta toda la actividad de la universidad tiene que estar centrada en la persona comprendida integralmente y no puede reducirse a lo largo de algunas capacidades profesionales aunque estas evidentemente pueden ser y deben ser también parte de la educación que la universidad le brinda. Este ideal educativo en el cual se formó Newman en la universidad de Oxford había sido puesto en cuestión en su tiempo por el pragmatismo fruto de la mentalidad ilustrada Newman recoge muchas de las objeciones voy a sencillamente citar algunas cita entre otros a Locke según este padre de liberalismo la razón dice Locke si se le consultase sugeriría a los padres los padres de los alumnos que entran a la universidad que el tiempo de sus hijos se gastase en adquirir lo que les pueda ser útil cuando se hagan hombres en lugar de llenar sus cabezas con un lote de basura sobre buena parte de la cual nunca pensarán de nuevo mientras vivan y la parte que si se les adhiere los hará peores refiriéndose al estudio de latín que ocupaba un lugar central en la enseñanza clásica Locke preguntaba puede haber algo más ridículo que el hecho de que un padre gaste su plata y el tiempo de su hijo en ponerlo a aprender la lengua romana cuando al mismo tiempo lo destina a un oficio en el que el latín no tiene ningún uso en este duro cuestionamiento de Locke Newman constata que no se trata para Locke solamente de señalar la evidente necesidad de que se le brinde un joven la necesaria formación en el oficio que se dedicará sino que el tono de sus palabras es condenatorio de cualquier enseñanza que tienda al cultivo general de la mente en favor de una educación que tiene como objetivo fundamental y casi único la utilidad desde este punto de vista la pregunta decisiva según Newman se convierte en la siguiente ¿qué es lo que justifica el gasto de una universidad? ¿cuál es el valor en el mercado del artículo denominado de la educación liberal? puesto en otros términos ¿qué otra medida hay de la dignidad en el trabajo intelectual fuera de su utilidad? y esta última es una cita literal de un escrito que fue famoso en su tiempo cuestionando la educación que se daba en un fondo el cardenal Newman no deja de reconocer la fuerza del argumento parece evidente en efecto que no vale la pena esforzarse ni dedicar tiempo y recursos sino en aquello que es útil reconoce que hay un sentido en que es evidentemente verdad afirmar que hay fines como la formación del intelecto que deben ser buscados por sí mismos no significa efectivamente afirmar que la persona debe dedicar tiempo y esfuerzo a algo que no tiene ninguna utilidad el primer paso en su respuesta a esta argumentación consiste en superar la falsa antinomia constatando que aquello que tiene su fin en sí mismo tiene también en sí mismo su utilidad y es una cita literal de la recaudación la afirmación de la necesaria utilidad de los estudios no tiene por qué entenderse como negación de aquello que es un fin en sí mismo o visto desde el ángulo contrario la afirmación de que la educación debe tener por fin el bien en sí mismo de la persona y no sólo lo útil para otra cosa no significa que uno sea indiferente a la utilidad o inutilidad de lo que se enseña ahora bien superar esta falsa contraposición no significa que se pueda simplemente declarar utilidad y bien como intercambiables como si fuese en el fondo prácticamente lo mismo mientras el bien se funda en su propia bondad en relación con el bien último de la persona la categoría de utilidad se coloca en el plano instrumental lo útil lo es en cuanto favorece alcanzar un bien distinto del objeto útil lo útil siempre es útil para algo distinto de sí y su bondad depende por lo tanto del fin en cuya obtención colabora por ello como afirma Newman aunque lo útil no siempre es bueno porque puede ser útil para una cosa mala lo bueno siempre es útil en su instrumentalidad lo útil depende siempre del fin que se busca aquello que es bueno en sí mismo en cambio es bueno por el mismo hecho de darse pero al mismo tiempo es siempre también útil para otras cosas porque y creo que en esto Newman es muy agudo el bien tiene siempre un dinamismo difusivo en palabras ya del mismo cardenal Newman el bien no reproduce el bien este cum por eso el bien en sí mismo es útil en un sentido más pleno que lo que es meramente útil y cito no en un sentido bajo o sea es útil no en un sentido bajo mecánico mercantil sino como bien difusivo como bendición como don como poder como tesoro primero para el que lo posee y a través de él para él la utilidad de la educación debe ubicarse en primer lugar en este plan en el bien que significa para la sociedad la formación de hombres y mujeres plenos en su humanidad lo cual supone que esa formación tenga como fin la persona en sí misma y no únicamente los beneficios más o menos exteriores que la educación le puede obtener aquí está en juego a fin de cuentas la idea que se tiene de la dignidad y vocación de la persona humana Newman lo señala con respecto a la educación mostrando cómo absolutizar las habilidades profesionales representa en última instancia una suerte de enajenación de la persona en aras de su desempeño en un oficio si el único valor de la educación es el oficio que se enseña la persona termina siendo y cito usurpada por su profesión ha de ser revestida por ella de la cabeza a los pies sus virtudes sus ciencias sus ideas han de ser puestas todas dentro de un único uniforme y la totalidad de la persona ha de ser moldeada planchada y hecha rígida según el molde preciso de su carácter técnico con ello con esta reducción de la persona a su profesión a su oficio no solo se atenta contra la dignidad de la persona sino que se pierde de vista la integralidad del valor de cada persona para la sociedad valor que no se reduce a su desempeño como profesional cuando hablamos de que en la universidad queremos formar personas que sean útiles para la sociedad no solamente esperamos que sean útiles porque sean eficientes y muy capaces en el desempeño de su profesión y cito de nuevo hay otros servicios que la persona le debe a la sociedad que no son inferiores ni en su valor intrínseco ni en su importancia moral ni en sus efectos sobre la sociedad como amigo como compañero como ciudadano en sentido amplio en los vínculos de la vida doméstica en el desarrollo y mejoramiento de su descanso tiene un campo de acción amplísimo que añado debe ser integrado con su vida profesional pero trascenderla para que cada persona pueda crecer en lo específico de su vocación de persona y así contribuir al desarrollo integral de toda la sociedad ahora bien descartado este recorte pragmático de la educación como debemos constatar que por la misma estructura de la educación universitaria en el Perú y creo que en la gran mayoría de los países y que no en todos de América Latina este recorte pragmático es una amenaza a la que tenemos que hacerlo en contrapeso digamos creo yo continuamente y que reduce digamos la educación a la obtención de destrezas profesionales queda la pregunta de cómo alcanzar el noble ideal de plenitud humana que Newman nos propone como fruto de lo que nosotros llamaríamos la formación integral que ofrece la universidad para el beato inglés la tarea fundamental de la universidad es la formación de la mente lo que en el título del discurso que hemos estado comentando que también hemos tomado citas de otras partes del trabajo se expresa con la palabra conocimiento en la descripción de los mismos frutos de la educación universitaria es el largo pasaje que cité el puesto central lo ocupa la siguiente afirmación pienso yo que es la que tiene el puesto central le enseña a ver las cosas como son la apertura a la realidad de las cosas como son produce según Newman tres hábitos íntimamente entrelazados entre sí el ensanchamiento de la mente la libertad y el señorío de sí mismo y el fundamento de los tres ensanchamiento de la mente libertad y señoría de sí mismo el fundamento de los tres es esa amplitud de la mente ese hábito de ese hábito digamos al cual debe dedicar todas sus fuerzas la formación universitaria aunque la apertura de la mente supone según Newman la pide evidentemente es así la disposición innata del ser humano de abrirse a la realidad el conocimiento como hábito es una facultad adquirida estoy citando de juicio de claridad de visión de sagacidad de sabiduría de alcance filosófico de la mente y de autoposesión intelectual y serenidad y supone por lo tanto si es que aspiramos a que ese sea el fruto de la educación la actividad formativa y cito de nuevo el ojo de la mente cuyo objeto es la verdad es obra de la disciplina y del hábito en esto entra en juego lo que es más propio de la universidad que es precisamente la universalidad la el cultivo y adecuación de la mente que ha de ser una unión y concierto de las potencias intelectuales supone una amplitud comprensiva una capacidad de abrirse a la totalidad esta universalidad que es propia de la universidad y Newman dedica una larga parte de algunos de los primeros discursos a este tema no prescinde de la existencia de las ciencias particulares ni de su autonomía relativa pero supone entenderlas como partes interrogacionadas del conocimiento de un todo las ciencias particulares son el resultado de un proceso de abstracción de tal o cual aspecto de la totalidad de la materia del conocimiento y esto vale evidentemente también para las ocho carreras que ofrece nuestra universidad su legítima parcialidad no cancela sin embargo su pertenencia a la totalidad del ser y cito en uno puesto que todas pertenecen al único y mismo círculo de objetos son una unidad y están conectadas entre sí como son aspectos de cosas son de diversos modos incompletas en su relación con las cosas mismas aunque sean completas en su propia idea y para sus objetivos respectivos por ambas razones al mismo tiempo se necesitan mutuamente y están sometidas las unas a las otras cada disciplina mira una parte de la realidad según Newman pero como es una parte y la realidad sigue siendo una están constitutivamente interrelacionadas entre sí y hay una jerarquía y una interrelación mutua entre las distintas disciplinas la interrelación de las disciplinas entre sí y el lugar de cada uno en la totalidad del universo del conocimiento viene dada por una ciencia distinta de cada ciencia particular a la que Newman llama filosofía y hago esta salvedad lo enuncio de esta manera que Newman llama filosofía porque esto no responde a la idea que normalmente creo muchos tienen de la filosofía como una ciencia particular de alguna manera entre otras con su propia autonomía con respecto a la teología y con respecto a las demás ciencias la filosofía es esa mirada amplia universal digamos que se tiene de toda la realidad en la concepción de Newman la comprensión de los alcances de una ciencia sobre la otra y la utilidad que una tiene para la otra en ubicación limitación y adecuación así como la justa valoración de todas y de una y de otra todo esto pertenece según concibo a un tipo de ciencia distinta de todas ellas que es en cierto sentido es mi propia concepción de lo que se entiende por filosofía en el sentido propio de la palabra y por un hábito filosófico de la mente y bueno y aquí interpreto yo creo que cuando dice en el sentido propio de la palabra es porque la idea de búsqueda de la sabiduría de amor a la sabiduría está íntimamente ligada a esta comprensión que él tiene de lo que es filosofía este conocimiento que Newman llama filosofía cuya adquisición permite al universitario comprender el lugar de cada disciplina y su interrelación mutua no es una ciencia particular como decía o un campo delimitado metodológicamente sino una comprensión universal de la realidad toda del ser en su totalidad de la existencia humana del mundo entero para Newman como hemos visto la transmisión de esta sabiduría es el objetivo fundamental de lo que nosotros llamaríamos formación integral es la adquisición de esta visión de la realidad en su totalidad incluida la propia existencia la que hace del ser humano un hombre pleno por ello mismo solo en la medida en que la universidad transmita esta sabiduría que le es propia tendrá sentido también la formación profesional que se ofrece desde el punto de vista de la universidad creo que ello supone dos tareas complementarias ambas complejas y altas en primer lugar supone el esfuerzo de darle coherencia y unidad y estoy pensando específicamente en la tarea que tenemos en esta universidad darle coherencia y unidad a todas las materias mediante a las que se transmite a los alumnos esta visión de la realidad toda que Newman llama filosofía los cursos de filosofía y teología de historia de arte de ética y todos los que configuran la línea de formación humana de formación de humanidades que se dedican en esta universidad es aquí principalmente donde la universidad transmite la visión de la vida y del mundo que debe ser el diferenciador de una verdadera universidad y más aún de una universidad católica los contenidos y la manera de enseñar los cursos que corresponden a esta línea formativa deben revisarse continuamente para responder al desafío de transmitir con consistencia intelectual y con coherencia debida esta sabiduría orientadora en segundo lugar me parece que es fundamental que lo que Newman denomina filosofía ilumine todas las materias que se enseñan y toda la vida de la universidad de manera especial ya descendiendo al asunto digamos que habíamos planteado desde el comienzo es esencial que ilumine la formación profesional con respecto a esta segunda tarea resulta relevante el primer desafío que mencionamos al hablar del contexto en que pronunció Newman los discursos sobre la idea de la universidad la puesta en duda del valor de una universidad católica existiendo otras instituciones de gran nivel académico este mismo cuestionamiento que obviamente se manifiesta también a nivel exterior en el mundo en la cultura se puede hacer presente también al interior de una universidad como la nuestra ¿cuál es la relevancia de la identidad católica y de esa formación integral para el logro de sus metas académicas? ¿qué le aporta esa identidad a la investigación a la formación profesional a la presencia de la universidad en el mundo? Newman responde a esta cuestión remitiéndose a la naturaleza de la universidad como una institución que debe estar abierta a la realidad toda la pregunta decisiva para la identidad católica es si Dios forma parte de la realidad porque si es así no se puede prescindir de esa realidad tal cual el mismo se nos arreglaba el mismo Dios se nos arreglaba cito no puedo ver como sea posible para una mente filosófica primero creer que estos hechos religiosos son verdaderos a continuación consentir ignorarlos y en tercer lugar a pesar de ello seguir profesando que se está enseñando de Omnishini de todo lo que se puede conocer no puede entender que me parece muy significativo esto que dice Newman para un creyente prescindir en su actividad académica de las verdades que reconoce por revelación constituye una incoherencia radical no porque estuviera fallando algún precepto religioso sino porque revelaría una indiferencia ante la realidad que lo descalifica como académico y como universitario como filósofo en ese sentido amplio del que está hablando aquí este Newman la identidad católica y la universidad debe entenderse siempre como esta coherencia con la búsqueda de la verdad que es el corazón del dinamismo universitario como manifestación del servicio a la verdad toda que debe ser el camino común en el que se esfuerzan tanto profesores como alumnos ahora bien el reconocimiento de Dios como formando parte de la realidad si nosotros partimos de este presupuesto yo creo además que el Papa Benedicto XVI en el magisterio subrayó una y otra vez esta idea de que una visión recortada de la realidad que prescinde de Dios como parte de la realidad es una mirada no realista es una manera de ver la realidad que prescinde de algo que es parte fundamental de la realidad entonces incluir a Dios dentro de la realidad como lo tenemos que incluir si es que somos personas honestas y que realmente queremos conocer la realidad tiene consecuencias directas sobre la comprensión de la unidad del conocimiento y de cada una de las disciplinas que se enseñan si admites a Dios le estoy citando de nuevo introduces en medio de las materias de tu conocimiento un hecho que abarca que se introduce que absorbe todo otro hecho concebible como puedes investigar cualquier parte de cualquier orden de conocimiento y detenerte ante aquel que entra en todo orden todos los verdaderos principios están involucrados en él todos los fenómenos convergen en él él es verdaderamente el primero y el último de palabra y en el plano de las ideas es fácil dividir el conocimiento en humano y divino secular y religioso y afirmar que nos referiremos al uno sin interferir con el otro pero esto es imposible en la realidad y subrayo la última frase esto es imposible en la realidad es la realidad misma en la que Dios está implicado la que nos exige cuestionar una y otra vez la manera en que entendemos las necesarias distinciones que introducimos en las materias que cultivamos y la manera en que entendemos la autonomía de cada ciencia y disciplina a partir de ahí se abre una tarea que considero enorme de reflexión estudio y aplicación que debe ser emprendida con coherencia y creatividad para hacer efectiva la integración del saber en el dinamismo de la búsqueda de la verdad en su totalidad la formación integral que brindamos en esta universidad no será verdaderamente tal si esta perspectiva universal católica en el sentido literal del término no impregna cada una de las realidades que encuentra en un lugar en el ámbito espacioso que la universidad está llamada a ser la integración del saber como apertura a la realidad en su totalidad es en última instancia el fundamento del lugar que armónicamente debe tener la formación profesional en el marco de la formación integral con esto quisiera concluir la reflexión quisiera sencillamente para terminar señalar lo enormemente valioso que me parece que es recurrir a los pensadores de la tradición universitaria que es la tradición universitaria católica a la hora de iluminar nuestra actividad sin duda que podemos encontrar hoy en día tenemos una profusión de propuestas de alternativas que muchas veces nos llenan los ojos y quizás nos encandilan y a veces nos olvidamos de volver sobre la tradición católica de la universidad sobre nuestra tradición que es la tradición además siempre hay que recordarlo de la universidad la universidad cuando se dice que nació en el corazón de la iglesia porque ahí nació la universidad no la universidad católica para renovarnos en estos desafíos que tenemos que abordar como universidad me parece muy evidente y espero haberlo podido haberse lo podido compartir y haberles podido mostrar un poco como esto realmente es así como el recurrir a un autor como Newman que además es probablemente el padre del proyecto de las universidades católicas en la etapa que surge en el siglo XIX aunque la de Luhaina es un poco anterior pero este libro al cual he estado haciendo referencia desde el único libro de un autor que no es padre de la iglesia o autor de la iglesia que cita la escorra de iglesia por ejemplo y lo cita tres, cuatro veces si no me equivoco la centralidad de la persona la grandeza de su verdadera dignidad y vocación el aporte a la sociedad que se funda en esa vocación el sentido que esa dignidad da a la formación profesional la búsqueda de la verdad como dinamismo fundamental de la universidad de la persona la apertura a la totalidad de lo real y la coherencia en esa apertura a la totalidad de lo real que incluye la apertura a Dios la transmisión de esa visión completa de la realidad del mundo que debe iluminar toda la vida de la universidad incluida la formación profesional y que debe ser como el corazón de esa formación integral que nosotros brindamos la misma coherencia con la fe que es el servicio que como universidad católica estamos llamados a dar a todos los que nos unimos aquí como profesores y como alumnos y también al mundo entero son todos elementos que revisando este texto estas enseñanzas digamos de nuestra propia tradición descubrimos como renovarnos con esa renovación que debe ser continua evidentemente los desafíos aunque yo he subrayado digamos los elementos comunes pero los desafíos que enfrentamos ahora tienen muchas cosas que requieren de una renovación distinta de la que puede haber plasmado Newman en el ideal de universidad que él esbozó pero para que esa renovación sea una renovación auténtica debe ser como toda renovación auténtica o a la redundancia y auténticamente eclesial y católica debe ser una renovación en continuidad entonces tenemos que ver continuamente de esta tradición nuestra a la hora de mirar los desafíos que tenemos ante nosotros estoy seguro que en la medida en que lo hagamos los frutos no faltarán y que este desafío muy complejo en el mundo de hoy que es la integración de la formación integral con la formación profesional podremos digamos afrontarlo de manera fecunda y plantear al mundo y a la iglesia y a la humanidad toda un modelo digno de ser escuchado y que tenga trascendencia peso e influencia para el mundo y para la iglesia muchas gracias a continuación el doctor Fernando Chávez Contreras rector de nuestra casa superior de estudios nos dirigirá las palabras finales doctor doctor alonso quitenilla peresdic pro rector de la universidad católica san pablo magister jorge tejada pacheco director de pregrado y decano de la facultad de ciencias humanas magister miguel salazar director del centro de estudios para la persona y la cultura señor javier rodríguez canales representante de los fundadores de nuestra universidad distinguidas autoridades académicas administrativas queridos profesores queridísimos alumnos primero para agradecer el brillante discurso que nos ha ofrecido el magister miguel salazar al referirnos sobre la importancia de la formación del compromiso que asumimos nosotros como universidad católica en cuanto a lograr ustedes queridos alumnos aquellas personas que tengan las capacidades humanas y profesionales que los permitan convertirse en esas personas que logren una sociedad mejor nos hablaba Miguel sobre la necesidad de formar integralmente y creo que la palabra integral es muy amplia y consistente y coherente con el compromiso que nosotros asumimos como universidad católica significa formar a toda la persona y a todas las personas significa no solamente preocuparse por los conocimientos profesionales sino por generar un espacio de crecimiento y realización humana de todos nosotros los que formamos parte de la comunidad universitaria jóvenes no solamente ustedes todos tenemos que crecer juntos y ustedes con tal vez un mayor énfasis en cuanto al rol que les va a tocar desempeñar en el futuro creo que las palabras que nos ha dirigido Miguel nos llevan a la reflexión a la reflexión de revisar a los 16 años de vida institucional de nuestra querida universidad que es lo que estamos haciendo como lo estamos haciendo y también nos obliga a volver al fundamento revisar el fundamento creo que debemos comprometernos con la consolidación de nuestra universidad un crecimiento responsable un crecimiento serio pero con una preocupación especial por consolidar todo aquello que dio origen que dio fundamento a nuestra universidad el pro-rectorado a cargo del doctor Alonso Quintena Teresdic tiene gran parte de esta seria responsabilidad lograr que la universidad católica san pablo siga siendo la misma a pesar del crecimiento y a pesar del tiempo creo que ese es un trabajo que nos corresponde además a todos nosotros desde nuestras funciones desde nuestros roles los cuales debemos desempeñar con dedicación compromiso y preocupación nos hablaba Miguel de el mensaje que nos dejaba nos dejó el Cardenal Newman el Cardenal Newman también decía que crear una universidad y mantenerla viva es una de las actividades más bellas y más buenas que uno puede desarrollar y creo que en eso estamos comprometidos todos la universidad católica san pablo nació hace 16 años con un compromiso formar a las personas que van a ser los futuros líderes agentes de cambio y creo que todos debemos estar comprometidos en eso y ese fundamento no debe ser puesto de lado por el crecimiento porque el tiempo transcurra todos estamos comprometidos en esta noble misión y con esto también les agradezco a todos ustedes agradezco a Miguel a nuestros directivos a nuestros profesores y aprovecho este momento para declarar inaugurado el año académico 2013 muchas gracias a todos para concluir esta ceremonia se entonará el himno del equipo a cargo del coro de nuestra universidad de nuestra universidad el himno y el himno y el otro se entonemos Entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. Cuatro siglos forjaron la historia del malo arde de la libertad. Entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. Mierda hermosa de sensas virtudes, nunca pierdas tu cálida fe. Que por siempre tendrás juventudes, que renueven laureles de ayer. Que por siempre tendrás juventudes, que renueven laureles de ayer. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. Cuatro siglos forjaron la historia del malo arde de la libertad. Entonemos, entonemos, entonemos un himno de gloria a la blanca, a la blanca, a la blanca y heroica ciudad. ¡Gracias! Católica San Pablo, les agradece por su presencia. Muchas gracias y buenas tardes.